Buenas noches. Bueno, vamos a hacer uno más y después uno con todo y nos vamos, ¿está? Y cerramos hoy la noche, y nos vamos. Vamos con este, para todos los que trabajan. El náufrago sin rumbo, como... Como uno me conoce. Hola, el gallo, el gallo, la gente, la gente, el gallo. Saxofonista de la hostia, loco. Va a cantar un temita para todos los trabajadores. ¡Gallo! ¡Gallo presidente! Ahí va, ahí va, la gente cajita. Y ahí, Juancito. Dale, las chicas. A mí, todas. Gracias por venir, chicos. En mi casa, tengo un alquiler, para pagar, y tres bocas, que alimentar, una de agua, otra de los, y la del gas. Y con la música, nuestra salva llenar, y los duros momentos, poderlo pasar. Que nos dejen tocar, que nos dejen tocar, en cualquier lugar, y así poder dejarme elaborar. No quiero ir más, no quiero ir más, no quiero ir más, no, no, ni de mañana, tampoco a la tarde, menos a la noche. Rey, Pol. Pero, hecho, no. Eh, que no queremos girar, con la música, se nos escriban. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!